¿Qué tal amigos? Aquí les dejo esta canción titulada Llorona. Espero que les guste y se les agrada. ¿Ok? Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de ayer yo. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de ayer yo. Ayer maravillas fui, llorona y ahora mi sombra soy. Ayer maravillas fui, llorona y ahora mi sombra soy. Dicen que tengo duelo, llorona, porque me ven llorar. Dicen que tengo duelo, llorona, porque me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, es más grande su venada. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, es más grande su venada. Ay, de mí, llorona, 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 llorona de ayer yo. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de ayer yo. Celeste. Aunque toda vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y la vida me cueste. Ese solamente es un pedacito de la tan reconocida Llorona Espero que les guste y espero también su like